Hola, hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video académico de esta semana. Hoy vamos a finalizar de desarrollar las generalidades del derecho individual de trabajo justo en su tercera parte. Así que si es la primera vez que coinciden con este video, pues los invito a que busquen en el canal de YouTube la primera y segunda parte, porque pues sí hemos tocado puntos bastante relevantes. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, y por supuesto que compartan el video para que podamos llegar a más personas. En esta tercera parte vamos a iniciar a hablar sobre las jornadas de trabajo y los descansos remunerados. Entendemos por jornada de trabajo que es el número de horas de trabajo efectivo que se computan ya sea por día, semana o mes. Sobre la clasificación de las jornadas, en cuanto al límite de su duración, estas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Entendemos que la ordinaria a su vez se clasifica en diurna, nocturna, mixta, continua y discontinua. Sobre la diurna, se da de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Su tiempo efectivo en el día es de 8 horas, a la semana son 44 horas y se computan 48 para efecto de salario. Su fundamento es el artículo 116 del Código de Trabajo y el artículo 102, el literal G, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sobre la nocturna, pues se da de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día. Esto pues hace relativo al día 6 horas y a la semana 36 horas. Su fundamento es el artículo 116 del Código de Trabajo. La mixta, pues es parte del periodo diurno y parte del nocturno, siempre que del nocturno sean menos de 4 horas. En el día deben de ser 7 horas y a la semana 42. Es el artículo 117 del Código de Trabajo. La continua hace referencia a un descanso de media hora durante el día de trabajo. Está regulado en el artículo 119 de ese mismo cuerpo normativo. Y la discontinua es cuando no se tiene derecho a ese descanso de media hora. La extraordinaria, lo único que se establece es que en el día no puede excederse de trabajar 12 horas. Sobre los descansos, entendemos que es un derecho que posee el trabajador luego de terminar su jornada laboral. De esa forma, pues debe existir un espacio de tiempo destinado al reposo, cuya duración debe ser equivalente por lo menos a un periodo laboral. Su finalidad, pues es recuperar fuerzas, ya tanto físicas como mentales, la convivencia con familia y amigos y el poder despejar la mente a través del ocio y el recreo. Sobre la clasificación de descansos, estos pueden ser diarios, semanales y anuales. El diario, pues se considera a través de la jornada ordinaria continua, que es el descanso de media hora. El semanal, pues es un día de descanso por cada cinco o seis días laburados. Y el anual son 15 días al cumplir un año de trabajo, o sea, durante el año. Por su parte, podemos definir también el tema del salario. ¿Qué es el salario? El salario es una retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud de cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambas. Sobre la clasificación del salario, esta puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en utilidades. Entendemos por unidad de tiempo que este se clasifica en que puede ser por mes, por quincena, por semana, por día o incluso por hora. Por unidad de obra, pues se da por una pieza, por tarea, precio alzado o a destajo. Y por participar en utilidades, pues se centra en las ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador puede asumir los riesgos de pérdidas que tenga el mismo. Sobre las medidas protectoras del salario, se pueden dar tanto frente al trabajador como frente a los acreedores del mismo, perdón, frente al patrono, ya ni leerse, frente a los acreedores del patrono, frente a los acreedores del trabajador y frente al propio trabajador. Con relación al patrono, pues es fácil, estas medidas protectoras se basan en que tiene que pagar el salario íntegro, la moneda tiene que ser en curso legal, tiene que haber una constancia del pago del salario, prohibición del salario en especie, salvo que los trabajadores sean campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas, en este caso puede ser hasta un 30% en alimentos o análogos, y prohibición de salarios en cupones o vales. Frente a los acreedores del patrono, pues el salario y prestación son considerados créditos de primera clase, o sea, gozan de preferencia absoluta sobre cualquier otro. Frente a los acreedores del trabajador, este es importante para que entiendan que nunca les van a quitar el salario completo, o sea, mucho ojo con esto, y más cuando tienen menores a su cargo, cuando está en la obligación de que presten alimentos. En este sentido, pues tenemos salarios mínimos y los que sin ser no excedan de 30 quetzales al mes. Pues estos son salarios inembargables, o sea, que no se pueden quitar. De forma total, los salarios mínimos y los que sin ser no excedan de 30 quetzales al mes. El 90% de aquellos que sean de 30, pero no más, pero, perdón, el 90% de los mayores a 30 quetzales, pero menores de 10. El de 100, perdón, era de 100, de 10. Ay, yo estoy muy mal hoy, perdón. Se va a proteger el 90% de los mayores de 30, pero menores de 100. Se va a proteger, aquí era el 85%, otro error, de los salarios de 100 o más, pero menores de 200. El 80% de los salarios de 200 o más, pero menores de 300. También tenemos el 65% de los salarios mensuales de 300 o más y para alimentos el 50%. Igual como, no sé por qué me enredé un poquito en explicarlo, pueden leer o les dejo de tarea que lean el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Tampoco se pueden embargar los instrumentos o herramientas útiles para el trabajo inembargables, o sea, salvo créditos sobre los mismos. Frente al mismo trabajador, pues se prohíbe que se pague el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o donde vendan bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que trabajen en esos lugares. Pero lo recomendable es que no se pague en esos sitios como tal. Sobre el salario mínimo y su regulación, pues podemos encontrar el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí voy a mencionarles como un resumen de algunos puntos que son indispensables con relación a ese tema. Primero, que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo, va a crear una comisión paritaria en cada departamento o circunscripción económica que se determine. Adscrito al Ministerio de Trabajo, se crea una Comisión Nacional del Salario. Las comisiones paritarias deben crear un informe del salario mínimo para su zona y esto lo deben de enviar a la Comisión Nacional del Salario. La Comisión Nacional del Salario, una vez reciba informes de todas las comisiones paritarias, va a emitir un dictamen razonado para el Ministerio de Trabajo. Y el organismo ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictámenes, fija anualmente el salario mínimo por acuerdo al Ministerio de Trabajo. Porque acá me faltó, pero no solo se le debe de enviar a la Comisión Nacional del Salario informes, sino también debe de enviárseles, y no estoy mal, espero no equivocarme, dictámenes por parte de la Junta Monetaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Igual, verifiquen lo que les acabo de decir. Y bueno, con relación a la prescripción, ¿qué entendemos por prescripción? Pues es un medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Aquí hablamos de una prescripción negativa. Sobre derechos que tienen plazo de prescripción en el Código de Trabajo, está la prescripción genérica, que dice que todos los derechos que otorga el Código de Trabajo prescriben en dos años. Tenemos la prescripción taxativa, que es despedir, justificadamente es 20 días hábiles. Invocar ebriedad constitucionalia del trabajador es un año. El trabajador va a reclamar el despido, son 30 días hábiles. El trabajador da por terminado su contrato por justa causa, son 20 días hábiles. El patrón no reclama que el trabajador se retira injustificadamente su puesto, son 30 días hábiles. Y los derechos que provengan de contratos, pactos, convenios y reglamentos son 4 meses. Pero adicional a ello, tenemos un plazo de prescripción con relación a las relaciones de trabajo de la administración pública, que son de 3 meses y aquí encontramos el fundamento en la ley del servicio civil. Y bueno, pues al final son pincelazos sobre el derecho individual de trabajo que quise tocar por medio de 3 videos académicos. Espero que de verdad les pueda servir. Recuerden que su tarea es leer los artículos de los cuales se hacen mención. Si me equivoco en alguno, por algún mal teclazo, pues ustedes tienen de tarea buscar el artículo correcto y por supuesto leer más. Estos videos académicos solamente son ideas, generalidades, por eso casi siempre se los coloco en los títulos para que lo tomen en cuenta. Es para que ustedes vayan acercándose un poco más al contenido, pero obviamente la responsabilidad de ustedes es profundizar en los mismos.